Adelantar con mucho cariño para ustedes algunos temas de un disco que acabamos de terminar y que va a aparecer a mediados de mayo. Y por ahí por supuesto que habíamos venido compartiendo algunas canciones con ustedes, pero no habían pasado por ese proceso todavía que es registrarla ya definitivamente en un disco y por supuesto que todos estos temas le deben también a su complicidad el nacimiento para este nuevo material. Esta canción se llama Cataleco. 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 Vuelvo hasta el lugar y vuelvo atrás, tu tienda sal se extinguiar y oh, tus bocas se apagaran. Ven, me botella con el cristal de un catalejo que encontré y oh, tus bocas se han volvido. No puedo dormir y tu duero es mal, se te ve muy llené en la piel. ¿Qué tal es, lluvias, viajes que alumbré con cantos, tardes, flores, barcos? ¿Qué tal es, lluvias, viajes que alumbré con cantos, tardes, flores, barcos? ¿Qué tal es, lluvias, viajes que alumbré con cantos, tardes, flores, barcos?